Muy buenas tardes queridos amigos de la ciudad de la banda, Santiago del Estero. Bueno, supongo que también algunas personas que nos están viendo en otro país, en otra parte de la Argentina, porque hay muchos bandeños, muchos santiagueños dando vueltas por ahí. Y seguimos a través de la banda diario con esta serie de entrevistas. Ya hemos dejado atrás las entrevistas correspondientes al aniversario de la ciudad de la banda. Y ahora vamos a continuar con las entrevistas, por supuesto, y vamos a ir conversando con distintas personas de aquí de la ciudad de la banda que han ido dejando su impronta, que ha ido teniendo participación en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural. En este caso particular, hoy nos está visitando un deportista, que aquí en la ciudad de la banda, por supuesto, muchos lo conocen. Ha sido jugador del club ciclista olímpico. También integró el seleccionado de la provincia de Santiago del Estero, hablamos de básquet. Y bueno, lo que nos están viendo no hace demasiada falta presentación. Bueno, directamente los saludo a mi querido amigo Diego Martín Pereira. Muy buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Gracias por la presentación. Buenas tardes a los que están hoy conectados aquí en la banda diario. Muy agradecido de tu invitación. Bueno, Diego, hablábamos fuera de la cámara, digamos, y previa a la entrevista. ¿Por qué te invitamos? Porque queríamos recordar algunos momentos importantes que ha tenido el club ciclista olímpico. El año que viene, en el año 20-21, el club ciclista olímpico va a cumplir 100 años. Y en el ámbito de la ciudad de la banda tiene infinidad de trayectorios olímpicos. A ver, el club se inicia siendo ciclista a través del ciclismo y después va incorporando diversas disciplinas deportivas, entre ellas el básquet. Y dentro del básquet ha dado muchas figuras, por supuesto. Sí, exacto. En formar la liga, en integrar la liga nacional de básquet. Después, bueno, por cuestiones deportivas, desciende y hay un proceso para que el club ciclista olímpico vuelva a ocupar los primeros lugares. ¿Vos has tenido la suerte y la posibilidad de integrar esos equipos, Diego? Sí, así es, Carlos. Hago una reseña histórica. A los 10 años, mi viejo, yo jugaba al fútbol en Argentina del Norte y ya era lunguito para la edad que tenía. Entonces, mi viejo, debe ser por insistencia de gente conocida de él también, me comenta si quería participar o jugar al básquet. Por supuesto que yo desconocía del deporte y no lo platicaba. Hoy en día los chicos están empezando los 4 años, 5 años, 3 años inclusive a jugar al básquet. Así que le dije que sí a mi viejo y entré en la escuelita de básquet, Pancho Fernández, alrededor de 300 alumnos. Y luego estaba el Mini B y el Mini A, que estaban a cargo de Pancho Enrico. Gracias a Dios no me llevo mucho tiempo para aprender el deporte. Es así que luego de un viaje a Carlos Paz, Pancho Enrico le pide 3 jugadores a Pancho Fernández de la escuelita para integrar el Mini B. El Mini A estaban los chicos, vamos a decir, los que mejor jugaban, los que estaban hace muchos años. Y el Mini B, como eran muchos chicos, formaban los Mini B que alternaban. Ya en infantiles ya empiezo a jugar, vamos a decir, a participar más en el básquet, inclusive en los diferentes seleccionados de las diferentes categorías de Santiago del Estero. Bueno, por supuesto, en grande ya jugaron Liga C. Creo que si no mal recuerdo, 3 Ligas C jugué con Olímpico, una con Huracán y otra con Independiente. Sin dejar de ser Juego de Olímpico, en esa época se podían fusionar los clubes. Entonces me piden Independiente y me piden en Huracán. En Huracán habría tenido 17 años, Independiente ya era más grande. Y en el Olímpico, cuando te toque integrar el equipo de la Liga C, ¿cuántos años tenías? Más o menos. Y en el Olímpico habría tenido 20 años, 24 y la última vez, que ha sido la última Liga C que Olímpico, de ahí se posiciona donde está hoy en la Liga A, habría tenido 29 años más o menos, que es la época donde Olímpico sale campeón. Y comienza el periplo de la Liga B, y de ahí salta la Liga A. Claro. ¿Y cómo ha sido ese proceso de integrar ese equipo de la Liga C? Contanos un poquito con qué jugadores has participado en esa oportunidad. Sí, era un equipo bastante competitivo. Jugadores que yo te puedo recordar en el plantel, Darío Gomone, Marcelo Rodríguez, Oculto Miranda, después había juveniles en el club que jugaban muy bien al baque, a ver, ¿quién más te puedo decir? Puni Fernández, Dani Gallardo, creo que estaba el negro Macío, no lo recuerdo bien. Pero era un equipo bastante competitivo entre nosotros, vamos a decir, en mi puesto, y también en la cancha, ¿ves? Así que salimos campeón, ¿no? Por supuesto que hemos tenido los altos y bajos, y en la última instancia se cambia de técnico y viene Cacho Vanega, me acuerdo, que se hace cargo de la conducción, y bueno, salimos campeón. Eso queda ahí. ¿Vos jugabas siempre en la posición? ¿En qué posición jugabas vos? Porque antes se decía alero, pivot, ahora no sé si eres uno o dos. Muy buena pregunta, porque de paso te puedo explicar algo. En Santiago, a no haber gente muy alta, vos tenías 1.90 y ahora es pivot. O sea, ya ibas a jugar cercano a los aros. No así quería decir que vos tengas el físico. Yo tenía 1.90, pero era muy fraco, vamos a decir así. Y te digo en el sentido de que cuando yo tenía que trascender a la ciudad, a la provincia, para jugar un campeonato argentino, nos llevaban mucha ventaja gente que jugaba en la misma posición. Te estoy hablando tipo de 2 metros, 2 metros 3, 100 kilos. Imagínate, yo pesaba 80. O sea, había diferencia. Entonces, en el básquet de hoy, si vos te pones a observar, toda la gente grande ya sale y tira de 3. Ya tiene más maniobrabilidad con las pelotas. Ya se ha hecho otra visión de la gente grande. Ya no es tanto abajo. Yo al comienzo empecé jugando abajo, todo rumbo, vamos a decir, para esa época. Y después fui saliendo más de alero. Como decía Pancho Fernández, yo era un 4 mentiroso porque era una mezcla de alero con pivot. Lo que se dice por ahí, a la pivot. A la pivot, ¿me entiendes? Pero yo te podía jugar afuera como te podía jugar adentro porque desde chico he aprendido a jugar de pivot y en más grande he aprendido a jugar de alero. Te menciono esto porque es muy importante y en cada entrenador a mí me ha quedado grabado que hay alguien que realmente me supo explicar la posición de alero que es el profesor Jerez. Me supo explicar muy bien y aprende mucho de él, ¿no? Bien. Mira, dice Ana Lu. Qué grande Diego Pereira, histórico del basquebandeño. Un saludo de Emilio y su familia. Muchas gracias. Leo Tecido. Rosario. Hola, amigo querido. Saludos desde Rosario. Saltaba como canguro, dice. Tomá. No me acuerdo que saltara como canguro, pero bueno. Sí. Ahora estoy como canguro. Sí. Él es el rosarino que sabía venir de vacaciones aquí. Exactamente. Él, y de paso te digo, él es un entrenador de basque. Ah, mira. Entrenador, profesor de basque. Él está enseñando en el club Esporma de Rosario. Mucha capacidad. Y hay una materia pendiente que siempre me saca en cara que él quiere dirigir algún abuelo olímpico. Tomá. Y tiene muchas condiciones para venir a dirigir olímpico. Eso lo hago ahora. Público. Público. Este, es muy capaz, muy capaz. Es un chico que ha trabajado mucho con el huevo Hernández, huevo, ¿cómo se llama? Que era entrenador de boca, ¿no? ¿Quién? Huevo. Huevo, Sánchez. Sánchez. Exactamente. Ha participado en campus. Te explico así más para que veas que alguien que realmente, después de... Tiene buena formación. Sí, señor. Y ha dirigido a los seleccionados masculinos de 3x3, de la selección argentina y de la selección femenina también. Así que... Tomá. Mucha experiencia. Sí, así que, Rosarino, te esperamos aquí. Te mando un saludo. Paola Campa. La esposa. La esposa dice, saludo a toda la familia desde Rosario. Sangre santegueña. Los padres son santegueños. Se me dio a vivir a Rosario y, bueno, me dice, sí, Rosarino. Ah, perfecto. Diego, contabas un poco de que, bueno, con el tiempo vos has aprendido a jugar de pivot, pero también jugabas de alero. Porque, bueno, muchas veces por ahí el juego en sí implica que vos tengas que ocupar otras posiciones. Además, un juego túctil sirve al equipo. ¿Cómo hacías para perfeccionar? Porque el alero es el tipo que te tira de dos, de tres, por derecha, por izquierda o por el centro. Te voy a contar algo. Por supuesto que vos te vas perfeccionando con las prácticas y eso es fundamental. Hay una frase, muy cierta, no la invento yo, que así como entrenas, juegas. Entonces vos cuando más seriedad, cosa que no ha pasado conmigo, también que no soy serio, pero, entre comillas, cuanto más serio aprendas, más vas a aplicar después en los partidos. A mí me gustaba ver mucho, yo veía jugadores, por ejemplo, haciendo una jugada y me gustaba ir a ver si me salía. Este, jugábamos mucho afuera, Carlos, en la cancha de afuera de Olímpicos, se armaba un buen básquet. Venía gente de tiro, gente de billoñón, este, y se armaba, y con el que siempre nos enfrentábamos, éramos los dos, era con Oculto Mirana, que si lo debes conocer. Sí, claro. De paso le mando un abrazo fuerte, hace poco lo perdió el padre. Este, siempre se armaba la pica, por supuesto, dentro de la buena onda, porque con Oculto siempre tenemos una amistad muy grande, y era impresionante. Y ahí, por ejemplo, yo adentro, en el club, jugaba de pivó, pero ahí jugaba de alero, de base, de pivó, entonces ahí vos aprendías a ir perfeccionando otras cosas, ¿me entiendes? Dentro del básquet, si es telo, si vos le quieres decir. Es decir, en donde no hay alguien que te está indicando o diciendo, vos fluches. Así que, y después sí, he tenido, como te digo, Jerez, me enseñó mucho a jugar sin pelota, porque el alero también puede jugar sin pelota, no es necesario estar picando, sino buscar los espacios donde no te marquen para poder buscar tu tiro. Pancho Fernández, Pancho Fernández, no hace mucho hincapié en las jugadas, entonces nos enseñaban a bloquear bien, a cómo tienes que ir con el hombre, a dónde tienes que dejarlo, el que te está acompañando. O sea, si he tenido, gracias a Dios, una buena escuela con el tema del básquet, ¿no? Bien, y fuera del micro, para, antes que se me escapan por ahí los mensajes, recién estoy tomando la mano esto, por ahí te escriben un mensaje y van pasando, van pasando. Claro, le da, le da. Le da, le da. Yossi Esteves, enorme jugador, Diego Pereira, recuerdo con cariño esos años, excelente, que recuerden la carrera de estas figuras del deporte bandeño. Paola Campa, de nuevo, Diego era un gran jugador, vi jugar y doy fe que era un grande, fuera y dentro de la cancha. Gracias, Paola. Esteban Pereira, grande cachete Pereira, mis mejores momentos en el club, yendo a verte, Esteban Pereira, bien. Él está jugando, está en Sosario. Es mi hermano, es casi médico, si Dios la virgen quiere, y es árbitro de baque, aunque no creas. Lo que no ha podido hacer, como el hermano, lo está haciendo del lado de frente. Pero me contaba que era, que dentro del ambiente del arbitraje, está muy bien considerado. Es de la banda, hay que aclarar a la gente. La banda, es santegueño, está muy bien considerado, pero porque tiene una capacidad como persona, de poder transmitir como árbitro los fallos y las cosas. Es un tipo que no te va a faltar el respeto y te va a decir las cosas como él. Entonces, mucha gente ha visto eso, ¿entiendes? Sobre todo el trato de él con los chicos. Uno por ahí con el chico tiene su temperamento, por ahí quiere faltar el respeto a alguien. Entonces, él maneja muy bien esas cosas y es considerado realmente un muy buen árbitro, con posibilidad de poder seguir creciendo. Por el tema este de la pandemia, bueno, lamentablemente se ha suspendido todo, así que lo vamos a ver más adelante. Diego, fuera de cámara, me contabas que has tenido la posibilidad de compartir plantel con grandes jugadores de Santiago y que también ellos han hecho su aporte para que vos te perfecciones y vayas mejorando. Sí, así es. Bueno, el club olímpico, la verdad, me dio mucho la posibilidad de poder vivir todo eso, porque como vos dices, por el primer equipo, me dieron una liga y si te tengo que mencionar jugadores santiagueños, por ejemplo, Gustavo Gómez, Ocas Ramos, Miguel Cortijo, los hermanos Calaro, la gente más grande a la que yo realmente veía, Riggs Sattler. Mirá vos, Riggs Sattler. ¿Entrenabas vos con Riggs Sattler, por ejemplo? Sí, nosotros hemos jugado juntos, Riggs jugó hasta los 60 años, si no te equivoco. Impresionante, tiene 50 años y el otro año es de 90. Con Riggs hemos salido campeón con olímpicos en la liga local, con la vegana, si no mal recuerdo. ¿Y cómo era jugar? A ver, quizá mi apreciación sea como de un bandeño o de un negro enloquecido por el baje, pero ¿sería como Riggs Sattler aquí en la banda? ¿Cómo era jugar con él? ¿Compartir un momento? ¿Qué te decía? ¿Cómo se trataban en el campo de juego? Allí jamás lo vi, lo escuché decir unas malas palabras, salvo Jett y en castellano. La única dos cosas que decía, no, excelente, excelente. Yo le tenía un respeto, que creo que es lo que se ha perdido un poco, a todos, a Rubén Picalú, jugaba también, he jugado Liga C con Rubén Picalú, un monstruo, este, a ver, creo que era mi forma de ser, y yo también le transmitía a los chicos más chicos, por ahí estaba Riggs tirando la pelota a Laro, y yo callado iba y le alcanzaba la pelota. O sea, me ponía en posición de un alcance a la pelota, sin que él me lo pida, o que alguien me lo pida. Era mi forma de demostrarle un respeto a ese gran jugador, y se lo he dicho, hemos compartido fuera de cancha también, hoy en día está en Estados Unidos ya viviendo con su familia, este, lo mismo con Picalú, hasta el día de hoy con Miguel Cortijo, realmente demostrarle el respeto, era lo que yo le quería hacer ver a los chicos más chicos que yo como juveniles. Un poco se ha perdido eso, pero bueno, creo que está en cada uno, para poder llegar más alto, cultivar también personalmente las cosas, que es lo que yo he hecho. A mí el basque no solo me ha dado en los temas físicos, o participar de algo, sino también me ha hecho crecer mucho en una persona. Y esta gente, mayor a vos, te hace llegar a todo eso, ¿no? Te cuento esto para que sepas. Por ejemplo, una vez, yo estaba tirando al arro, si no me recuerdo, el proyecto Alfa Omega, un proyecto creado por Medina y por Gregorio del Pino, en donde estaba Arecula, Camisaza, Darrenguez, Leo Mauti, Miguel Cortijo, todos jugadores de renombre a nivel nacional de selección, estaba tirando al arro, y Miguel Cortijo se acerca, y me da una charla técnica de cómo yo más o menos tenía que poner la mano para tirar mejor. Lejos de ser un juvenil pero chevo, o sea, que me vienes a decir cómo voy a tirar, no, me callé, lo vi, escuché, y aprendí sus técnicas de tirar al arro. Entonces, qué mejor, la posibilidad de olímpico, de haberme dado la posibilidad, de poder aprender de todos estos mausos. No solamente entrenarlo, sino vos te sentabas y lo veías a entrenar, hacer jugadas, y aunque no quieras, todo te va incorporando, todo se va incorporando en tu mente, y vos después lo aplicas. Así que, no, mucha gente aprendiendo, mucha gente. Si vos te tienes que auto evaluar, de esa época en la que compartido con muchos jugadores, y que vos entrabas a la cancha, y tenías que enfrentar a un rival, si vos tienes que hacer una auto evaluación, o mejor dicho, una autodefinición, autodefinición, ¿cómo te definirías vos, como basquetbolista? Ya mirando, ¿no? Un poco mirando para atrás. Mira, te lo resumo con la palabra, inquieto. Pancho Fernández se enojaba por ahí, porque él era tan estructurado, o sea, le encantaban las jugadas, y yo por ahí le rompía, ¿por qué? Porque, de cambiar la idea, no, voy a salir por aquí, voy a salir por allá, era un jugador que corría, saltaba, así como te dice el rosarino, iba toda, me tiraba, ¿cómo se dice este? ¿Cómo es? ¿Revolucionaba? Sí, por ahí va revolucionada, que se dio de la cabeza, dice uno, pero no, generalmente era así, un jugador inquieto, que sí me gustaba ganar, pero si perdía, lo tomaba bien, o sea, no era un jugador que iba a bajar la cabeza, iba a decir, no juego mal, al contrario, buscaba, o si jugaba mal, por ejemplo, un partido, entonces, buscaba entrenar mejor, para jugar bien el otro partido, o por ahí, muchas veces, capaz que, no me entraba el primer tiro, el segundo tiro, entonces digo, bueno, hoy no es mi noche con el aro, iba a defender, o sea, en algo trataba de sobresalir, ¿me entiendes? Por ejemplo, hablaba de Cacho Vanegas, que lo has tenido, una etapa, Cacho Vanegas, y hablaba de Fernández, Pancho Fernández, ¿qué técnico, al margen de estos dos, qué técnico te ha, te ha ayudado, a pulir, o te daba, un consejo, que hasta hoy, que juegas en veteranos, y vamos a hablar de eso también, te ayuda, te hace acordar, y dice, bueno, esto, mira, yo creo que todos los técnicos, como que el pasado, todos han sido diferentes, y de todo he sacado lo mejor, vamos a decir así, ya te he mencionado, de Jerez, me decía mejor galero, Pancho Fernández, tenía una muy buena preparación física, y una estructura de juego, en la que vos aprendías a formar parte de un sistema, Cacho Vanegas, era un tipo muy motivador, también lo tuve a Hugo López, un cordobés, que vino a jugar aquí, compartí cancha en Independiente, con él, a la Liga C, sabía mucho, ya un poquito más, quizás, al participar de la selección de Córdoba, al estar en una provincia, más que, jurísticamente, grande, tenía otros conceptos, más nuevos, que uno aprendía, pero creo que de todo, de todo he aprendido, algo, siempre. Claro, eso está bueno, el tema que te van a, que te enseñan, y que vos, después lo puedes aplicar, en ese momento, y ahora, dice Inés Avedra, grande Diego, qué bueno verte, Sabrina Campaña, qué lindo verte, qué grande Dieguito, saludos desde Rosario, Gisela Bernasconi, tengo, sí, ídola, como es, tengo fans, fans, sí, un montón de, pero no son pagados, no, no, no los pagamos, ah, bien, lo había hecho la transferencia, dice Gisela Bernasconi, mi cuñada, mi cuñada, muy buena entrevista, un grande Dieguito, beso de gorda, te quería preguntar, qué sientes, cuando ves a tu hijo, Benja, mira, me arrobó la pregunta, pero bueno, no importa, está buena, si la contestas ahora, te quería preguntar, qué sientes, cuando ves a tu hijo, Benja, jugando, y compartiendo, la misma pasión, por el básquet, besos, muy buena pregunta, la dice, si me arrobó, pero bueno, borra esa pregunta, sacámosla de, sacámosla de, por favor, tengo un suegro, fanático de Boca, fanático de Sarmiento, que desde antes de la concepción, de Benja, ya me echaba, que nueve, que cinco, que dos, no, pero cinco, de un noventa, o, ¿ha visto? ¿Tú eres el papá? Claro, uno noventa, uno noventa, cinco, va a ser, no, número dos, clavado, nueve, número nueve, número cinco, no, 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 y me hablaba, y me hablaba, y yo, mi sueño era, siempre hace mi sueño, que si un hijo, lo quería hacer jugar basquet, ¿a visto? No, es lo que me, me lleva más, más que el fútbol, no quiere decir que no me guste, seguro, este, y bueno, lo he metido en el basquet, y es una, una satisfacción muy grande, es, si bien yo he empezado en grande, a los diez años, a él, lo llevo a la escuelita de basquet, del Club Nomar Banda, de los cuatro años, le encanta, me encanta, ser sociable como yo, pero le encanta, este, y compartir con él, jugar, jugar un partido, tirar al aro, creo que es impagable, impagable, yo, yo quisiera que él siga, practicando basquet, por supuesto que cualquier deporte, es bueno, pero, yo he vivido muy lindas cosas en el basquet, también, feas, pero, más han sido lindas, y, quiero que él, que él también, sin dejar de, 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 de estudiar, y de ver otras cosas en su vida, platique el basquet, ¿no? Así que, no, orgulloso de que Minero, juegue el basquet, orgulloso. y, y, y lo, recuerdo en una reunión, que vos decías, eh, míralo, aquí está Benja, en un estadio de, creo que era en Córdoba, en Atenas de Córdoba, que vos, dice, mi hijo entró antes que yo, ¿cómo es eso? Tengo una hija, Agustina, ella, este, hace, danza jerómica, en la escuela de, el profesor Landín, y, eh, tenía que participar en Córdoba, ¿a dónde? En el Carlos Cerruti, Atenas de Córdoba, y, yo digo, mirá por dónde vino a conocer, un estadio histórico, en el basquetbol, a nivel nacional, e internacional, la verdad es que Atenas, casi le gana, en Chicago Bull, me acuerdo, en una copa, en McDonald's, no sé cómo era, este, y verlo, Benja, tirando el aro ahí, en Atenas, un lugar histórico, eh, mi hija haciendo gimnasia, compitiendo, eh, realmente, un orgullo. Quizás eso, no lo magnifica, porque son niños, obviamente, pero vos, con todo el conocimiento que tienes, de lo que significa ese estadio, no, imagino, una emoción terrible. Sí, una historia tremenda, tremenda. Dice, Diego, Ramiro Jiménez, grande tocayo, sin lugar a dudas, excelente persona, que ha dado mucho, por el basquet, bandeño. ¿Sabe quién es, no? Sí, por supuesto, el defensor del pueblo. eso. Me gustaría que, me gustaría que le preguntes, rompe los esquemas, mira, ¿cuáles han sido, no? los valores que le ha sabido dejar el deporte y que le sirven en la vida? Se itera la pregunta, ¿no? Sí, ¿cuáles han sido los valores que le ha sabido dejar el deporte y que le sirven en la vida? Muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta. ¿El basquet es un deporte en equipo? Entonces, uno de los valores que pregonan en los equipos, vamos a decir, en los deportes de equipo, es el compañerismo. El saber como un jugador o un compañero no está bien, alentarlo. La amistad. El compromiso de asumir que estás en un equipo y que para que el equipo gane, tienen que andar bien todos. Entonces, yo creo que el valor, por supuesto, vuelvo a repetir, el valor más grande es el compartir la amistad, el deseo de que ganemos todos, por lo menos ese era mi punto de vista, yo nunca he sido individualista, yo si mi compañero tenía que meter 30, yo 5 y ganaba un paréntesis. Nunca me ha importado, pero puede decir cualquiera, y que hoy aplico en mi vida, por ejemplo, el ser sociable, porque estar en un equipo te haces sociable, porque tienes que compartir viajes, entrenamientos. entonces eso me sirve, por ejemplo, aprender a ser sociable en mi casa, con mis hijos, mi familia, aprender a ser sociable y a trabajar en equipo, por ejemplo, en mi trabajo, y en la vida, ¿no?, la vida también, así que. Claro, seguro, aquí se me ha ido un mensaje, Cintia Pereira, soy yo, soy tu fan número uno, ¿quién es Cintia? Mi hermana. Tu hermana, ah, tu hermana, era vos Cintia, fan número uno, ¿qué tal?, seguramente se enojaba cuando te parchaban en la cancha, alguna tapa, Cintia, no, quería bajar a pegarla, jugador, no, tremenda la Cintia. Dice Leo Tecido, Diego, a todo lo bueno que te enseña el básquet, le agrego, el plus de que en nuestro caso, generó una gran amistad, fuiste el único que se brindó al ciento por ciento sin conocerme y me abrió las puertas de su, a ver, vamos a poner, ver más, de su, me perdí, aquí está, de su casa y me hizo parte de la familia, dice Rosarino. Así es, así es. Y Maxi Benac, qué grande mi tío Diego, Isabela. La Isabela, una sobrinita nueva, que va a venir a este mundo, es, es, Maxi, el ritmo de mi señora, así que, y ha sido papá hace poco de Isabela, así que le mando un beso muy grande a Isabela. Y, y el cambio este, es lo que dice, eh, el Rosarino. Sí. Eh, no, el, el, porque vos has tenido la posibilidad, así como él, viajó para acá, vos también has tenido que viajar para, para otros lugares, para otros lugares, para, sí, con el equipo. ¿Cómo era tu relación? Con los rivales. Si bien es cierto, se ven ahí, en la cancha, pero te ha tocado en algún momento, enfrentar a un rival, y después, conversar, compartir, algo, tenías tiempo, no tenías tiempo, ¿cómo era eso? Sí, no, sí, 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 bueno, eh, a nivel, eh, he participado, este, jugando para olímpico, y después he tenido posibilidades, también, de estar en la selección de Santiago. Y, y con la selección de Santiago, has tenido oportunidad de viajar a todos lados, inclusive Bariloche, me voy a jugar, juvenil, que me acuerdo, este, y hemos, sí, vos estás con otros jugadores, compartes, charlas, quizás, quizás cuando sos chico, no es tanto, quizás más grande, sí, y, como sos de la misma camada, capaz que te ves un año, al otro año te ves de nuevo en la selección, o, o en la Liga C del Olímpico, juegas un año, al otro año vuelves en contacto con los mismos jugadores, este, lo que sí te puedo decir es que, eh, nunca he tratado de tener problemas en la cancha con nadie, eh, al contrario, siempre he tratado de, de comportarme bien, eh, es decir, no era un jugador mañoso, un jugador que te iba a buscar, eh, ganarte de cualquier manera que no sea la deportiva, este, y eso me ha llevado a que tenga buena relación, tanto con compañeros míos, como con, con otra gente, ¿no? Dice Fernando, disculpa, Fernando More, Diego, con tal vez, que hacía frío, y metiste cuatro libras seguidas, ¿esa anécdota dónde? Eh, Fernando More, jugador de volei, del Olímpico, excelente jugador, este, la voy a contar, esa es una, una de las que ha pasado, me acuerdo, en Huracán de Tucumán, Liga C, jugó a Picarumo, Quibelisario, Puni Fernández, Cayo Ocho, jugaba, para Huracán, esa vez, en cancha de Huracán, en Tucumán, hacía un frío, a pelarse, entonces, eh, estábamos con Puni, Puni ha entrado a jugar, un rato, y después ha sentado, y no ha vuelto a entrar más, yo no había entrado nunca, y el partido estaba, palo a palo, palo a palo, y ya, se iban pasando los minutos, y digo, bueno, ya no voy a jugar, mientras tanto, estaba con el show, y estábamos los dos, y nos mirábamos con Puni, y Puni me decía, y bueno, vamos a cambiarnos, ese Puni, y sí, le digo yo, ya quedaron, eh, segundo, tiempo suplementar, bueno, Puni le digo, tenemos chance de entrar, le digo, y Puni se veía, cinco minutos más, cinco minutos más, de esos cinco minutos más, Mocki Belisario hace la quinta falta, hace así, Cacho Banera, revistaba, quien quedaba alto, yo, me dice que no me he vuelto, para entrar a lo largo, para que me saque con el frío, mira, capaz que termine el partido, y agarra y me pone, parece que me había alargado, no sé, parece que estaba preso, no sé, me han alargado, me han dicho, toma, fíjate que vas a hacer, primera pelota que agarra, me hace un full, no la meto, por supuesto, me hace un full, antes, dos tiros libres, minuto y medio, empatado, y hacía, cinco grados bajo cero, y yo recién entraba, estaba más frío, que el tiempo, yo no sé, si me sentía los dientes, agarro, me paro, tiro la primera, encima, hace así, no sé qué, y cae, simple, tiro la segunda, la meto bien, por dos, bueno, sigue el partido, segunda pelota que agarro, otra pelota, otro full, otro dos tiros más, eso, meto los dos, ganamos por dos, van hecho meten, nos empatan, volvemos nosotros, claro, vuelvo, me hacen full de nuevo, pero ya faltaban segundos, quince segundos, me hacen full, y vuelvo a meter los dos, y van ese y él, y ganamos el partido, o sea, que gracias a esos dos, un minuto y medio, mover el partido, le digo, llámeme cuando termine el partido, le digo, funciona los últimos minutos, le he dicho vos, me acuerdo que, como se llama, Baulé, que es periodista, sí, Baulé creo que es de apellido, que esa época, transmitía él, bueno, sí, me hace, me hace una nota, y me acuerdo que me pregunta él, y le digo, a modo de broma, le digo, y sí, le digo, ya se estaba enfriando la comida, tenía que terminar el partido, y se entró a reír, Baulé, y el día de hoy, calculo que se debe estar acordando, la anécdota, sí, dice, Elda Teresita Ríos, orgullosa de vos, que a la mañana, cuando nosotros hicimos la promoción, vieja querida, ahí este, también ha escrito algo lindo, Dieguito, excelente persona, Mónica, Raquel, Flores Matos, Gustavo, el chino, nadie, flaco, estás, Dieguito, o estás muy cerca a la cámara, ¿estás qué? Flaco, estás, Dieguito, o estás muy cerca a la cámara, ¿no? estás cerca a la cámara, chino, me estás haciendo burla, ¿de qué joder, chino, 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 un saludo chino, chino, dice, Teresita Ríos, orgulloso de vos, dice tu mami. ¿Y qué se puede decir de los padres, Carlos? Los dos, tanto mi viejo como mi vieja, me han apuesto siempre, nunca, nunca, pero, mirá que era medio, 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 medio toco para, para estudiar, para dedicarme a esas cosas, y sin embargo, nunca, por X motivo, me he cortado, esa gana de, de practicar ese deporte, ¿no? Así que, agradecer toda la vida, de que me hayan permitido, como le he puesto a mi vieja, me hayan permitido, vivir, estos 20 años de basque, que, los llevo, es mi cable a tierra, como puede ser, yo cada vez que estoy en una cancha, es, me desconecto del mundo, y estoy con amigos, y estoy en lo que me gusta, que es el basque. ¿Ello siempre te acompañaba, cuando eras chico, no? Me refiero. Mi viejo, en un momento, del basque, bueno, sí, cuando éramos chicos, sí, 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 había, había una subcomisión de basque, donde estaban los papás de todos, bueno, mi viejo, sí, también estaba en subcomisión, y mi viejo después, fue tesorero también, del olímpico, o sea, creo que en la época, de Damián Esteves, que, bueno, el padre descanse, Damián, este, y, inclusive, tengo un tío, de mi viejo, Emidio Pereira, que fue técnico también, ahí en el olímpico, cuando, en sus comienzos, así que, tengo una familia, mi viejo también jugaba al basque, en San Carlos, este, así que, tengo, tengo sangre, de, 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 de jugar al basque, ¿no? Por eso calculo yo que, que, que me ha tirado por ese lado, el deporte. Claro. Dice, Diego, Jamiro Jiménez, Jamiro Jiménez, vuelve a escribir. No. Qué hermoso, de escuchar esos recuerdos. Felicitaciones, Tocayo, y la banda diaria, por la entrevista. No me voy a olvidar nunca, de aquel ascenso, en cancha de olímpico, todavía lo festejo, como si fuese ayer. Orgullo bandeño. Sí, señor. y lo grande logro se festeja. Y sí, sí, sí. ¿Cuánto festejo con olímpico, Diego? ¿Cuánta vuelta? ¿Cuánta alegría? Tengo dos ligas C, tengo tres campeonatos locales, y bueno, después en todas las inferiores, siempre salimos campeones, ¿no? Hubo época donde sí, se peleaba, se peleaba no, sino había una rivalidad muy grande, con juventud, con independientes, o sea, iba, como nosotros éramos, olímpico y la banda, olímpico y tiro, vamos a decir así, no había más clubes, contra todo de Santiago, entonces, como olímpico estaba un poco mejor, que tiro, vamos a decir, esa época, tenía mejor plantel, todo eso, era la, por ahí cambiábamos, era con juventud, después pasaba a ser con independientes, después pasaba a ser con Nicolás Villaneda, y siempre a los olímpicos con algún otro club, este, pero bueno, no sé, si me quieres preguntar otra cosa más, con respecto a tu paso por la liga de, por el seleccionado de básquet, vos has integrado la juvenil, y la mayor o la juvenil nada más, la liga de básquet? yo a partir de infantiles, 13 años, de ahí comienzo a participar, y a ser parte de todos los planteles de, de la selección de Santiago, caete menor, caete mayor, adelante, juveniles, sub-22, y una participación en las mayores, este, en Entre Ríos, me acuerdo, en Paraná, esa fue la única vez, la primera y única vez, que fue un seleccionado mayor, así que gracias a Dios estuve en todo lo seleccionado, y pude conocer y aprender en base a eso, ¿no? ¿y hoy sigues ligado al básquet, al deporte, porque estás participando en lo que son los torneos de veteranos, aquí en la ciudad de la banda? sigo ligado por dos razones, sí, yo había dejado de jugar al básquet, en una época donde yo trabajaba en un local comercial de Santiago, por los horarios se me complicaba, entonces dejé de practicar un buen tiempo el básquet, y una vez encuentro un amigo, dicho de paso, un ex compañero de seleccionados infantiles, es Ezequiel Díaz, le mando un abrazo muy grande, y es que me vuelve a incorporar a mí, en el mundo del básquet, me invita a jugar, de un equipo que se llama Del Pino, de grandes jugadores, ex jugadores también todos, y bueno, yo ahí vuelvo a jugar al básquet, y por detrás de mi hijo, que juega en la normal banda, la normal banda a través del profe Diego Burgos, armo un equipo de veteranos, ellos ya lo tenían, yo jugaba en Santiago nomás, entonces arman, y yo digo, bueno, si vengan a jugar al básquet aquí, quiero que por lo menos me vean, jugar al básquet, o lo que me queda, de jugar al básquet, pero que, que poder llevarlo a la cancha, cuando yo juegue, ¿me entiendes? Lo he buscado por ese lado, así que, creo que hasta hoy, formo parte del equipo de la normal banda, hay jugadores, ex compañeros, mira, te corto un poquito, si hay algo muy bueno, de la liga amateur, o de la liga esta de veteranos, es que vos te vuelves a reencontrar, con gente de tu época, y vuelves a revivir muchas cosas, yo ahí, la normal banda, por ejemplo, me he encontrado con compañeros, ex compañeros de Olímpicos, Cristian Jiménez, Cayo Ocho, si bien del lado contrario, Papiro, Papiro Inigue, Javi Portillo, Javi Paz, que han sido compañeros de Olímpicos, compañeros de selección de básquet, Santiago, y realmente, es muy lindo, es muy lindo, volver a vivir todo eso, volver a recordar, porque más allá de jugar, lo bueno, es que vos, tienes un momento después de, poder, compartir otras cosas, que quizás, en ese momento, cuando eras chico, no lo hacías, pero ahora en grande sí, por ejemplo, los hijos, yo, cuando se podía, íbamos a compartir, los hijos de Avis Seú, por ejemplo, son compañeritos de mi hijo, o de Profe Diego Burgos, compañeros de mi hijo, entonces, nosotros hemos jugado al básquet, y verlo ahora a nuestros hijos, juntos, jugar en un mismo equipo, y compartir, creo que no tiene precio, ¿no? Seguro. Diego, dentro de, mientras has podido jugar, me olvidaba, porque se ve acá, Batata Navarro, y serías Batata, gran jugador, y compañero hoy, en el Noruega, ah, tomamos, lleva pizza, me imagino, espero que me mande, dos de, lo que por, te ha quedado, algo pendiente, algún sueño, que, cuando vos jugabas, tenías pensado, alcanzar, y que bueno, por esa cosa de la vida, ahora, estás, alejado, digamos, de manera profesional, muy buena tu pregunta, porque, yo le puedo dejar, una visión, de como yo, he encarado el baque, sí, y como debería, quizás, si vos quieres llegar a más, encararlo, sí, para mí, el baque, siempre ha sido, y por, creo que por mi forma de ser, ir a compartir, más allá de competir, ir a estar en otro lugar, jugar a lo que me gusta, y quizás, podía haber llegado a más, o aprendido más, pero, yo tenía otra, otro objetivo, o sea, el baque era paralelo, como decía, a lo que yo, pretendía, que era otra cosa en mi vida, trabajar, estudiar, no lo veía, como una fuente, de trabajo, o de vivir del baque, eso era, lo que yo siempre veía, quizás, por, verlo, así un poco, no he llegado, quizás, un poco más arriba, o, o no he llegado a ser, mejor jugador, vamos a decir, porque, no lo tomaba, así, no sé si me entienden, lo que quiero decir, sí, lo que hoy trato, de inculcarle yo, a mis hijos, que son deportistas, tanto Benjamín, como Agustina, o cualquier sobrino, o chico, que yo vea, es, que sientan el gusto, de, de, que les guste, lo que están haciendo, y que, sientan el gusto, de, tratar de lograr, el objetivo, yo capaz, que a mí me daba, lo mismo, ganar o perder, pero yo tenía compañeros, que no, yo tenía, yo me iba a casa, tranquilo, y dormía, había compañeros, que toda la noche, no podía dormir, renegando, de que no habían ganado, o sea, buscar el equilibrio, entre eso, ¿entienden?, porque, tampoco puedes decir, ah, hemos perdido, no, o sea, si vos practicas, eso le digo a mi, o sea, a mi hija, y quiero que no mal interprete, no voy a decir la palabra, si vos practicas, 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 es para algo, es para progresar, pero también es, para que vos adquieras tu excelencia, y llegues, ¿entienden?, al objetivo, entonces, no solamente el deporte, trato de inculcarle, también en el estudio, le hablo mucho, pero, eso, que, que si bien, es un deporte, capaz que vos aquí en Santiago, digas, che, pero aquí no tengo mucha, expectativa, del básquet, de llegar a algún lado, bueno, pero si, el chango de, no tenía expectativa, de llegar en, en Coneadora, por suerte, venía a 15, y mira donde está jugando ahora, o sea, lo importante, es que vos, te pongas un objetivo, la perseverancia, la lucha, la constancia, el que es perseverante, va a llegar, hay muchos chicos, que yo sé, que jugaban, jugaban muy bien al fútbol, y al básquet, y, y no han podido llegar, o por su carácter, o por su carácter, o por su carácter, o por su carácter perseverancia, no le gusta venir, no le gusta hacer caso, ¿me entiendes?, y he conocido gente, gente excelente, jugó al básquet, porque yo, yo no solamente, fue en club, yo me iba a jugar, en la católica, o me iba a jugar, en otro barrio, o me iba a jugar, y vos veías chavo, que realmente dicen, pero tu chavo, puede estar tranquilamente, en una liga, claro, pero bueno, exacto, pero bueno, la indisciplina, a veces, juega en contra, y es feo, pero bueno, es cierto lo que vos dices, ¿no?, es, fijarse en un objetivo, perseguirlo, y alcanzarlo, exactamente, Daniel Campa, que grande, el chango, que excelente persona, saludos, el vino blanco, el vino blanco, vino blanco, señor, si, ¿le gusta, el vino blanco, le gusta? Lo cargo, porque una vez, él es santiagueño, papá de, el suegro de Leo, pero vive en Rosario, y una vez, estaba tomando vino blanco, y le mandó el apodo, vino blanco, ¿cómo anda vino blanco? y quedó vino blanco, por eso, ahora se mata el riso, y fue el vino blanco, sabe que lo voy a decir, bien, un saludo para, sí, para, siguiendo la gente de Rosario, primero para mi sobrina, la hija de Cuca, la gorda, que todavía no la conocemos, por el tema de la pandemia, y para, este, el hijo de Leo, los hijos de Leo, tiene dos hijos, este, que también, eh, uno ha jugado al basque, y el otro parece que va, va para jugar al basque también, así que, ahí le mando saludos a toda la gente de Rosario, ¿no? Hacía referencia al tema de la pandemia, sí, desde el punto de vista, bueno, ahora, como papá, jefe de familia, pero como deportista, ¿cómo, cómo lo has vivido, cómo estás, viviendo, estos, estos momentos? Al deportista, o sea, más a nosotros, que no teníamos la constancia de decir, entrenamos más que ir a jugar, eh, no, no, todo negativo, negativo, al deportista en sí, hoy en día, vos, vos, vos ha visto, eh, vos la veas al aparetto, a un nivel nacional, vos la veas al aparetto, entrenando en su casa, no es lo mismo ir a un, a un gimnasio, o ir a un centro de alto rendimiento deportivo, donde vos, que vos también, no es lo mismo, eh, y hay mucha gente que ha dejado de hacer gimnasio, se han cerrado los gimnasios, o sea, eh, para mí, para el deportista, muy negativo la, a la pandemia, por más que vos sigas haciendo en tu casa, trates de mantenerte, eh, muy difícil, muy difícil. ¿Te ha afectado en la parte física, en la parte mental? No, no tanto mental, eh, porque, mi forma de ser, yo siempre encuentro algo para reírme, para compartir, mis hijos, la familia, pero, físicamente sí, porque prácticamente, eh, eh, llegas a tu casa, ahora hay un corrido, y ya, te encierras en tu casa, y no es lo mismo hacer una gimnasia en tu casa, que ir al otro lado, ¿entiendes? Eh, prácticamente hace seis meses, siete meses de la pandemia, que uno, que no jugamos a braque, porque, no me quiero imaginar cuando volvamos. Claro. Y encima te filman, cuando vos quieres entrenar, te filman, mi hija me filma y se me ríe, que estás un poquito fuera de mí. Yo trato de levantar la autoestima, y ella se me filma y se me ríe, que no puedo levantar las patas, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Los dos, los dos, el Benja también. Ah, él también está. No, también, también. A perder elasticidad. Sí, pero dentro de todo, tratamos de, por ejemplo, Benja hace, hace basque virtual, normal banda hace basque virtual, y la Agustina hace gimnasia virtual también. Ahora está por competir virtualmente también, este, en dos competencias, así que, dentro de todo, sí, los mantenemos haciendo deporte. Diego, la mayoría de los jugadores, la mayoría, suelen, suelen dedicarse a posterior, a alguna carrera, porque se dedican a estudiar, profesionalmente, y otros dicen, bueno, yo quiero ser técnico, quiero transmitir esa enseñanza. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza ser profesor? Siempre. ¿Por qué no lo haces? Porque, por ahora estoy tratando de avanzar lo que más que pueda en, en el tema de, de la familia, de la casa, o sea, te trataba de poner toda mi energía en eso, en, en, no somos chicos, tampoco somos muy grandes, pero, toda mi energía y mi tiempo, en tratar de poner bien la casa, para que el día de mañana, mis hijos tengan sus comodidades, y, tratar de estar con ellos, en estos momentos que son chicos, acompañarlos, tanto en la escuela, en el basque, en su aprendizaje, hasta que, tengan una edad que vos sabes que cuando son grandes, después ya, tienen sus espacios, cosas, pero, siempre, siempre está en mi cabeza, poder, enseñar, porque a mí me gusta enseñar, enseñar, eh, quizás no ser técnico, pero sí enseñar, lo que a mí, o sea, volcar todo lo que a mí me decían, este, o ser parte, o trabajar a la par de un técnico, pero, creo que tengo, eh, lo que puedo decir, más allá del conocimiento, eh, la, ¿cómo decirte Carlos? Eh, el poder charlar con un joven, o con un niño, inculcarle otros valores, no solamente deportivos, este, o sea, por ese lado, creo que tengo, eh, puedo encarar las cosas. Uno por ahí, ¿no? Ve algunas noticias, algunas noticias, cuando se podía, cuando se organizaban los partidos de Barbie Fútbol, Barbie, de torneos, de divisiones formativas, de cualquier deporte, hablo, ¿no? Sí. No hablo específicamente del básquet, y siempre se veía noticia mala, como que el padre de un chico, golpeó a otro papá, y... pasa. Pasa, ¿no? Pasa, pasa. Y forma parte de los valores. Exactamente. Exactamente. Pasa, pasa más en el fútbol que en el básquet, ¿no? Pero en el básquet, sí, en el básquet, eh, inclusive, hay padres que son, eh, con los mismos hijos, con los mismos hijos. Este, a veces, yo, te recuerde, no, recuerdo, quizá enfrentamiento entre padres de distintos equipos, puede haber ocurrido alguna vez, más que una palabra, pero nunca, gracias a Dios, nunca he vivido, eh, algo feo, de irse a las piñas, o, o esas cosas, ¿me entiendes? Pero sí, 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 suele suceder. sí, 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 dice María Ángeles, Pereira Ríos, yo te vi jugar, yo te vi, y gran orgullo cuando escuché, en Tucumán, que un oponente del otro equipo, hablaba tan bien de vos. Qué gratificante eso, ¿no? Sí, sí, este, qué sé yo, que por ahí te encuentre con algún oponente, y te diga, eh, me has dado trabajo, o no me has dejado en toda la noche tocar la bola, o tirar tranquilo al arco, ¿te ha tocado que alguien te diga eso? Eh, cómo me has marcó, bueno, te cuento, yo cuando jugué en Huracán, eh, junto a Hugo Carrizo, jugador del tiro, ¿de aquí de la vuelta? eh, jugador de eso, el chiquito Hugo Carrizo, este, me decía, perro de indio, ¿perro? perro de indio, puro hueso, así que imagínate, yo decía, hay un palo, y él me apodaba, perro de indio, me decía, eh, cómo nos reíamos, ese Hugo, este, estaba el negro Alcaide, un legendario del básqueto santequeño, el día jugo, el Cristian Jiménez, tenía un buen plantel, estaba Moyano, me acuerdo, vamos a jugar el Tucumán Bebé, Tucumán Bebé era el equipo, y del Tucumán Bebé jugaba, eh, Dario Bomone, que después termina siendo compañero mío, en la Liga C de los Olímpicos, sí señor, así es, me acuerdo que en el primer tiempo, me marcaba él, y le meto 15 puntos, así de uno, en el primer tiempo, en el segundo parece que me había ido de vacaciones, pero en el primer tiempo le meto 15 puntos, y él después, después, eh, cuando viene, y lo presentan todos, yo le digo, eh, no sé, tú no me has enfrentado, eh, cuando yo jugaba en Huracán, le digo, vos jugabas en Tucumán Bebé, eh, sí me has cogido, yo tenía 17 años, imagínate, 17 años todavía, volabas, encima de Flaco, volaba, no podía bajar, este, me dice, eh, si me acuerdo que me enloqueció, me dice el primer tiempo, y que te diga, visto, Darío Momone ya era un tipo de renombre, a nivel regional por lo menos, un cordobés que jugaba muy bien, tipo de casi 2 metros, y bueno, es lindo, es lindo, es lindo, he tenido palabras lindas de, de, de jugadores que, que sí, que, te hacen ver a vos, por ejemplo, el doctor Sánchez, eh, mono le decimos otro, él juega con nosotros en Del Pino, y él ha tenido unas palabras, eh, muy lindas, y me dice, eh, no solo dentro de la cancha, sino que sos un gran tipo de jugador de la cancha, entonces, eh, eso es lo que a vos, te da la pauta de que vos, eh, transmites, transmites eso, es bueno, eso saben como eso, así que, así que, dice, Sabrina Campaña, sabe, necesitamos un DT, al cuerpo técnico de Leo Tecido, parece que ahí hay una oferta, ahí encubierta, Inés Brandán, la Inés, gran persona, y amigo de la cuadra, y la infancia, la, la Inés, la mamá cumplió 80 años, poco, le mando, le mando, le mando muchos besos, este, Leo, en su momento, una vez, en su momento, me quería llevar a Rosario, él dirigía a Rosario Central, el de Basque, y me quería llevar a toda costa, toda costa, yo no, a los primeros veinticinco de años, no era muy grande, y yo aquí tenía todo, ya tenía la universidad, estudiando, tenía una noviecita, tenía todo, y él me decía, vení, universidad, te pongo en la universidad de Rosario, casa, te doy casa, comida, te doy comida, y es que comía, esa época, y no me atreví a irme de la provincia, lo mismo con el estudio, mis viejos, me querían mandar a estudiar al otro lado, y no, tampoco no, soy de aquí, claro, no, creo que, bien arraigado a la banda, a la banda, ¿pero qué tenías miedo, a algo, el hecho de, de trasladarte de un, no, quizás no tenía la madurez que tenían otros chicos de edad, por ejemplo, yo tengo un hermano, Sergio, él ha dicho, me voy, y se ha ido, y él es forense, ahora es en Rosario, está, está haciendo especialidad, está haciendo especialidad, doctor, este, y Esteban también, Esteban, sí, y, 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 y ha dicho, me voy, y se ha ido, y yo siempre lo admiraba por eso, porque digo, o sea, qué madurez que tenía él, por supuesto, él, más chico, otras épocas, con seis, siete años nos llevamos, pero, hay gente que tiene esa madurez, esa edad, o sea, yo, no, yo tenía el basque, todas las cosas que me rodeaba, y no me quería depender de nada, claro, era distinta la, sí, 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 seguro, que va a ser, ahí se ha unido Jorge Santillán, recién seguro, Jorge Santillán, estaba durmiendo la siesta, estaba haciendo, y capaz, capaz nomás, ¿Panzón? Este, ahí va a tomar un poco de gaseosa, cero, cero, ahí para estar en línea, Diego, me voy a casa, me tomo una cerveza, perfecto, ahí, descompaginas todo, Diego, te agradezco, bueno, te agradezco, este, este minuto que has, que has tenido para con nosotros, eh, la verdad que ha sido muy, muy linda la, la conversación, y recordar, ¿no?, eh, eh, momentos, recordar grandes figuras del básquet, recordar un, algo pequeño, de la gran historia del olímpico, el olímpico, sí, y que voy, ya estás, ahí adentro, por lo menos estoy en dos fotos, claro, pero, tiene, tiene que estar ahí, dentro de su historia, y bueno, lo que yo vivía ahí, Carlos, no me lo quita nadie, así que, tú, dice María, María de los Ángeles, Pereira Ríos, decí la verdad, sos muy mamero, por eso no te fuiste, sos, eh, dice, arraigado a la mami, eso, tiene, Ferné, dice, pregunta Esteban Pereira, si eso tiene Ferné, no, nunca, no, 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 hasta ahora no, temprano todavía, temprano, después, después puede ser que, que invite el Ferné a tu hermano, eh, mamero, o le dimentimos a la doctora, no, no, sí, sí, muy familiar, muy familiar, los padres, y ahora de mis hijos, no, muy familiar, es verdad, dice Leo Tecido, saludos a Diego, y al periodista que tuvo, y están entrando mensaje, al periodista que tuvo el gran gesto de entrevistar a mi amigo, muchas gracias, Fernando More, la última, pregúntale si sabe usar el, Tío Dolito, mi papi, mi hermano sabe manejar, yo no, yo a gata manejo la moto, ya lo voy a vender casi, ya lo voy a vender casi, Jorge Santichan, ¿qué dice? deja la coca para el Ferné, ¿a qué hora empieza? así dice Santichan, que deje la coca para el Ferné, sí, aquí, se está quedando un poco, Diego, bueno, muchísimas gracias, ¿no? espero que, espero que, esta ha sido la primera entrevista, no, yo recordaba, hace, antes de hacer, le decía a Mariela, que debe ser la segunda entrevista que te hago, en todos los años que te conozco, porque me acuerdo que en un programa de radio también, te hice entrevista, pero no me acuerdo, no me acuerdo por qué era, eh, y de política seguramente habrá hablado, no, no, la verdad es que no me acuerdo, no, también puede ser que me ha participado en equipo de básquetbol, olímpico, y me ha hecho una entrevista, puede ser, puede ser, pero esta es la segunda, y, y como te decía, para acordar la entrevista, que era, recordar, una partecita de la gran historia del olímpico, vos, y todos los jugadores que fueron, han formado parte de eso, ¿no?, y siempre está bueno recordarlo, no hay que olvidarse, exactamente, del granito de arena, que uno ha puesto, para alcanzar lo que vos dices, un objetivo, y, y eso, lo, lo, lo lindo, y lo lindo que hay, otras generaciones, que puedan conocer, que, que Diego Martín Pereira, ha puesto su granito de arena, para engrandecer al club olímpico, y que, hoy, el hijo, puede aprender del padre, a jugar al básquet, pero sobre todas las cosas, el ejemplo, de un buen deportista, y de una buena persona, te agradezco muchísimo, ahí la saludo, a la profesora Teresita Río, porque ella ha sido profesora de nosotros, también, en el colegio San Diego Aposta, en la secundaria, profesora de lengua y literatura, Carlito, te felicito, sos un gran periodista, muchas gracias Teresita, gracias por el halago, diga, una cosita, quiero, quiero mencionar, a personas que ya no están, si, como no, o sea, que la, la, la llevo siempre, por la calidad de personas que han sido, eh, Dani Gallardo, el profe Uliana, Machín, que se nos ha ido hace poco, mi primo Andrés Ríos, jugaba en Kimsa, y que lo llevo, en mi corazón, y, a Damián Esteves, y, al papá de, mi gran amigo, Julio Miranda, que se nos ha ido hace poquitos, así que, te agradezco muchísimo, a la banda diario, a vos, eh, por este espacio, porque esto, le voy a mostrar a mis hijos, este, eh, y, por las palabras lindas, de toda la gente, que se ha podido comunicar, un beso gran a todos, dice, Josie Esteves, gracias, al periodista, hace muy bien, recordar, a este tipo de gente, que por ahí, quedan, un poco, olvidados, muchas gracias, gracias Josie, por estar ahí presente, espero que le haya gustado, la entrevista, no entrevista, esta es una charla, aquí, la idea es charlar, recordar, y, y que otra gente, conozca un poco más, de nuestra ciudad de la banda, de nuestra gente, de nuestros deportistas, como folcloristas, como de cualquier otro, otro que hacer, que, que tenemos un montón, un montón, aquí en la ciudad de la banda, bueno, Diego, es parte de, toda esa, de toda esa gente, que, que hace, que ha aportado, en este caso, al deporte, muchísimas gracias, y bueno, Dios mediante, en otro momento, vamos a ver cuándo, nos vamos a volver, a conectar, para hacer, otra tarde, de charlas, agradezco, a toda la gente, que se ha conectado, a todos los mensajes, y, hasta cualquier momento, y Diego, gracias. Muchas gracias, Carlos. Carlos Hugo, Santillán, Caputo.